En un club muy pequeño, sentada en la barra, se quitaba su anillo del dedo. Sin saber que la oía, que nos paga decía, ya no sé en verdad lo que quiero. Yo pedí un par de copas, acerqué a un cenicero, y bebimos los dos casi al tiempo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto, y me dijo llorando no puedo. No puedo aguantarle, y decidí abandonarle, y ahora mismo me muero de miedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Yo le vi en el espejo, parecía muy viejo, su mirada venía de lejos. Era un tipo muy fuerte, de casi dos metros, en un momento yo me di más que muerto. Se sentó a nuestro lado, y su voz como un hierro, dijo dime, ¿por qué me haces esto? Yo te he dado mi vida, desde que eras muy niña, y este golpe me ha dado de hielo. Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a llorar por todo esto. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a matarte aunque puedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Se marchó y su palabra, en el aire pesaba, nos siguió, le pagué al camarero. Ella vino conmigo, hasta mi apartamento, y empezamos entonces un beso. Y después de abrazarlo, no pudimos amarlo, en el aire sonaba de nuevo. La palabra que el hombre nos dejó como un eco, cuando dijo, ¿por qué me haces esto? Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a llorar por todo esto. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a matarte aunque puedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Tú no conoces al hombre del norte. Tú no conoces al hombre en mi pueblo.